Promesas ¿Cómo dices? Promesas Hasta Amor Promesas Hasta Amor Te quise más que a mi vida Pensando Tú me has dado Creída de tus camisas Amor ¡Vamos Lorenzo Lizarda! ¡Vamos Lorenzo Lizarda! Después que te llego Me vayas con Me vayas con Me vayas con Ay que te amo Ay Me vayas con Mi gratitud Ay, ay, ay Te di mi amor Te di mi vida entera Y tú me pagaste mal ¿Por qué amor? ¿Por qué? ¡Salud mamita estelita chungo! Esta es tu inspiración ¡Juria! Promesas Promesas Y más promesas ¡Juria! 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 Y me vayas con Ahora que te amo ¡Juria! con tu certOhrenan ¡Me pagas con Ingratitud! Salud, Llobeto. Llobetito. Vamos, Guadrila, sentimiento. Ues, 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 ues. Muria, muria, muria. Roger Mangiari. Te amo, mi Roger. Salud, salud, Susan. Gracias. Yo también te amo. ¿Por qué destino yo abro el asiento para andar sufriendo y llorando? ¿Por qué, Dios mío, no me dejo para no seguir sufriendo? Ahora sí. ¿Por qué destino yo abro el asiento para andar sufriendo y llorando? ¿Por qué, Dios mío, no me dejo para no seguir? No, Nebelín, Nebelín. Le metió cuento a la Carmín. Eso, eso. Que me tiene que denunciar. Gracias, viene nuestra flor pileña, la reina de las zaranditas. Que Dios los bendiga. Hoy con una gran orquesta, amigos, amigos del mandaro. Mi compositora de todos los tiempos, Estelita Chucos. Mi mamita linda, le quiero mucho.